¿Qué es el proyecto de la comunidad? El proyecto en sí, primero, como te digo, desde el mes de septiembre estábamos en la etapa de pre-obra, que era reconocimiento de terreno, conocernos con los vecinos, darnos a conocer, que sepas quiénes éramos, qué veníamos a ser. Y logramos convivir con ellos, estamos conviviendo muy bien, venimos mañana y tarde, ya nos conocemos, sabemos quiénes son, quiénes somos, dónde viven y bueno, todos los detalles que hace cuando ya estás dentro de la comunidad. Este es un trabajo articulado entre el gobierno de la nación, gobierno de la provincia de Jujuy, la municipalidad de San Salvador, es decir, es un trabajo de articulación, trabajo conjunto. Y en este caso, desde lo cultural, en el día de hoy, bueno, se ha contado con animación para compartir con los chicos del lugar, también con pintacaritas. Y estamos programando ya el lanzamiento de los murales participativos. La semana que viene, el miércoles, vamos a tener en horas de la tarde la primera reunión junto a los vecinos para comenzar a definir las líneas de trabajo aquí en el barrio que ellos, a través de talleres participativos, van a ir definiendo. Entonces, esto es un programa de construcción de ciudadanía a través del arte y cuyo resultado final va a ser la intervención con todos los colores y con toda la creatividad en diversos espacios, acá de las 150 hectáreas que se van a realizar durante el año. Gracias.